la tengo que descartar. Ok, ya son las cinco, pero me falta un poco para la explicación. A mí nada me impide seguir, así que yo voy a continuar con la explicación, y espero que ustedes no tengan compromisos y que se puedan quedar un poquito más. Tengo otra clase a las 18, no, Ruz, ni a palos llego a las 18, me muero, me quedo muda antes de las 18, así que tengo que terminar antes. Me voy a tomar unos diez minutos para redondear esta explicación, así que en la medida en que puedan, no corten o dejen, qué sé yo, si tenían que ir a hacer una torta, hagan la torta y déjenme a mí prendida y escuchan mi explicación. Ok, entonces, contestadas las preguntas sobre estos gráficos, me parece que no me había quedado ninguna, y si no, repítanme la pregunta porque el chat se borra cuando se corta, así que no puedo volver a leer las preguntas que me hayan quedado pendientes. Así que después cuando haga otra interrupción para contestar preguntas, me las repiten. Yo mientras tanto, entonces, este, la hago ya lo vimos, no, esto va a ser más rápido si yo lo, si le doy al click, que si vuelvo a tratar de cambiar la diapositiva de otra manera. Pero así de paso ustedes lo vuelven a ver, la estratificación térmica, cómo se empuja la termoclina para abajo, y la nueva mezcla en el otoño. Y ahora, entonces, rápidamente vamos a ver la clasificación de los lagos de acuerdo al régimen de mezcla. Y para eso me retrotraigo a una diapositiva que habíamos visto antes, que nos habíamos, pero todos los gráficos finalmente nos mostraron este balance anual entre la ganancia de energía y la estratificación térmica, la disipación, la mezcla, el posible congelamiento, de vuelta a la ganancia, hasta la estratificación. Entonces, ese régimen, que ya vimos que a veces se da en cuatro fases, a veces en tres, a veces tiene una sola, que dura todo el año, permite clasificar a los lagos de acuerdo con su régimen de mezcla. Es muy fácil el nombre que reciben los lagos por régimen de mezcla, porque la palabra tiene dos partes. La parte de atrás siempre es míctico. Míctico alude a mixis, es decir, mezcla. Y el prefijo nos va a decir cuántas veces mezclan los lagos. Y hay cuatro categorías. La primera es la que estudiamos en primer lugar, la de los lagos dimícticos. Los lagos dimícticos mezclan dos veces en el año. Y yo les pregunto a ustedes, mezclan dos veces, ¿cuántas veces estratifican? Dos, también. Dos, muy bien, perfecto. Dos veces, una en el verano, la estratificación normal de EPI caliente, meta, hipofrío, y la estratificación inversa del invierno, atención el uno que vi por ahí, y si mezcla dos veces, tiene que estratificar dos veces. La estratificación inversa en el invierno. Muy bien. Esos son los lagos, entonces, dimícticos. Vimos también que hay lagos que mezclan una sola temporada, que es larga, y que va desde la estratificación del verano, desde que se rompe esa estratificación, hasta que se vuelve a construir. Esos lagos, entonces, se llaman monomícticos. Estratifican una sola vez en la temporada cálida, y también mezclan a lo largo del resto del año. Pero atención, porque vamos a ver que hay lagos monomícticos de otro tipo. No solamente hay monomícticos cálidos, sino que también hay monomícticos fríos, y se los muestro en un instante. Atención con los lagos polimícticos. ¿Qué quiere decir la palabra polimuro? Así que los lagos polimícticos mezclan muchas veces. Más que mezclan muchas veces, vean ustedes, recuerdan nuestro perfil típico de temperatura de un lago estratificado. Una de las cosas que vemos aquí es que la estratificación siempre la mencionamos para lagos que son bastante profundos. Ahora, ¿qué pasa si nuestro lago es así? Si nuestro lago no es muy profundo. Y si siempre la energía del viento alcanza para mezclar todo el perfil. Entonces, no ocurre la estratificación. La energía térmica alcanza hasta el fondo del lago. Y los lagos poco profundos, entonces, no llegan a estratificar de manera permanente. Puede ser que alguna tarde en donde haya mucha incidencia solar y el lago esté planchado por la falta de viento, manifieste una diferencia de temperatura y una cierta estratificación entre la parte superior y la parte inferior. Pero en cuanto sopla el viento, esa estratificación se rompe. ¿Por qué? Porque la energía cinética que comunica el viento a la masa de agua es suficiente para una mezcla total. Esos lagos, entonces, son los que llamamos lagos polimícticos. Y es típico de los lagos poco profundos. Y finalmente, en esta clasificación, los lagos amícticos. Los lagos que no mezclan. Si yo estoy en una situación de lago entre la zona tropical, lagos que están todo el año bajo verano térmico, entonces no hay momento de disipación. No hay momento en el cual se equilibren las temperaturas por pérdida de energía en la parte superior y por lo tanto el viento siempre está mezclando la parte superior. Así que se estaciona la estratificación térmica y esa estratificación térmica permanece a lo largo de todo el año. Pero esos son los lagos amícticos, los que no mezclan. A quiere decir no. Entonces, los lagos que no mezclan, cálidos. También hay lagos que no mezclan, fríos, y también se los muestro en un mini minutito. Finalmente voy a hacer una clasificación diferente, es decir, además del régimen de mezcla de cuánto y cuándo estratifican los lagos, tengo una acción que es y el fondo, en ese caso, llamo a los lagos lagos olomícticos, lagos olomícticos, olomícticos, olomícticos quiere decir todo, y el resto de los lagos no son tantos, que son meromícticos, es decir, que nunca llega a mezclar el fondo, que ocurre una mezcla integral en primavera o en otoño, pero nunca afecta el fondo. En general estos lagos son los muy, muy, muy profundos, los lagos tectónicos, o los lagos que por su morfometría tienen alguna depresión particular en el fondo, en la cual no hay incidencia del viento, y queda una zona entonces aislada, que no participa en la mezcla total. Los fenómenos de mezcla son críticos para el funcionamiento ecosistémico, no los voy a desarrollar ahora, pero sí los vamos a hablar en la próxima clase, en la cual vamos a hablar de nutrientes, y los vamos a ver como eventos críticos cuando estudiemos el funcionamiento ecosistémico de los lagos. Y ahora otra vez, unos gráficos en donde ustedes me van a decir qué es lo que ven. De acuerdo a la interpretación que aprendieron a hacer antes, díganme qué tipo de lago encuentran aquí. ¿Qué es esto? ¿Es un lago monomíctico? ¿Es un lago amíctico? ¿Es un lago amíctico tal vez? ¿Qué es lo que ustedes ven en este gráfico? En la mayor parte de los meses la temperatura es igual en toda la profundidad hasta mayo. Después en julio y septiembre hay una hay como una estratificación. hay una estratificación, muy bien. Y de acuerdo a la descripción que también hiciste, ¿cómo clasificaríamos entonces a este lago? ¿Es dimíctico, monomíctico, polimíctico o amíctico? Mono. Muy bien, muy bien las respuestas. Muy bien las respuestas. Todos muy bien. Homomíctico. Laura, habrás querido decir holomíctico y monomíctico o lo que significa total. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Les presento entonces ahora este otro gráfico. Perdón, María, te hago una pregunta. ¿Puede ser que sea monomíctico y a su vez holomíctico? Perfecto. Sí, porque son dos clasificaciones diferentes. Una me dice cuándo y la otra ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Perfecto. Tengo este de aquí. El mono mezcla una sola vez, pero esa única vez abarcaría muchos meses. Está perfecto lo que dijiste, porque la mezcla puede durar muchos meses. Si el verano es corto va a incidir durante poco tiempo para formar la estratificación típica del verano. Ahí tenemos, perfecto, estoy recibiendo las respuestas. Ese es un lago dimíctico. Muy bien, lo encontraron porque no solamente se dieron cuenta de la formación de hielo del invierno y de la termoclina del verano, sino que además es fácil identificar las mezclas como estos períodos en los cuales se iguala la temperatura en superficie y en profundidad. ¿De acuerdo? Y ahora sí, quiero saber qué es ese lago. Muy bien, Guido. Mezcla dos veces. ¿Seguro? No. Tengo acá el año entero. Enero, marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y diciembre. Lo tengo el año entero. ¿Dónde están las dos mezclas? Aquí yo la veo, la mezcla. ¿Ves otra mezcla? No. Mono míctico. Mono míctico y mezcla en la pequeña estación. Aquí escribieron cálida, no llegué a ver quién, pero yo diría más que cálida, menos fría. Es así, porque vean ustedes, es un lago que desde septiembre hasta junio pasa todo el tiempo congelado, con la superficie congelada. Apenas tiene una ventanita de tiempo de dos meses en las cuales la superficie se descongela. Este lago también es un lago monomíctico, mezcló una sola vez, pero no es un monomíctico cálido, sino que es un monomíctico frío. ¿De acuerdo? Y entonces ahora aprovecho para, muy ligerito, porque ya nos pasamos de las cinco, presentaré a los lagos subglaciares. Que si estamos hablando de régimen de mezcla, los lagos subglaciares son lagos amícticos. ¿Por qué no mezclan? Porque los lagos subglaciares son aquellos que se encuentran permanentemente bajo una capa de hielo, más que de hielo, de glaciar. Son lagos muy particulares que están en la Antártida. Les voy a presentar como ejemplo uno de los lagos más interesantes que es el lago Bostock. El lago Bostock no tiene solamente de interesante ser el cuarto en el ranking de los lagos más profundos del mundo, sino que además es un lago que se encuentra bajo 4.000 metros de tanto de glaciar antártico, de calota de hielo antártica, que recuerden que no es hielo-hielo, sino que es glaciar, nevisa comprimida. Esta que ven aquí es la base Bostock, una base rusa, la parte de Antártida que enfrenta Australia, que estudiando anomalías, estudiando la arquitectura y la densidad y la densidad del hielo bajo la estación, encuentra unas anomalías que les indica que lo que rebota ahí abajo no es roca, no es suelo de continente, sino que es una masa de agua líquida. Y así entonces se infiere la existencia de este lago bajo el manto de hielo de la Antártida, de una de las zonas más frías de la Antártida, porque aquí estamos hablando de cerca del polo de frío del planeta. El lago, si sacáramos los hielos, se vería así, rodeado de alturas, un lago muy grande, es un lago de 15.500 kilómetros cuadrados, piensen ustedes que nuestro lago Nahuel Huapí tiene 550 kilómetros cuadrados nada más de extensión y lo entendemos como un gran lago, sin embargo este es mucho más grande y tiene una profundidad debajo de los 4.000 metros de espesor de hielo de se han medido se infieren profundidades superiores a los 800 metros de profundidad. Este lago lo que tiene de más interesante es que es un ambiente relicto este montoncito de agua quedó líquido bajo el manto de hielo cuando se formó la calota antártica, es decir, cuando Bonduana se desmembra y Antártida se separa de África, migra hacia el sur, baja la temperatura global del planeta, Antártida pierde su bosque tropical que tenía en ese entonces y congela toda la superficie, se forma el manto de hielo, queda este lago atrapado con vida que no es vida que evolucionó hasta las condiciones actuales de la biosfera, es vida que si hay algo de vida allí y de hecho parece que hay ciertas formas de vida encontradas, pertenece a un mundo pasado que evolucionó en las condiciones distintas que planteó este ambiente particular, no tengo tiempo para desarrollar más, de hecho aparte esto es una cosa súper interesante pero no forma parte de los contenidos estrictos del curso de ecología acuática, solo queda como súper súper interesante si quieren averiguar más sobre este lago que se estudia con particular interés porque las condiciones físicas que pueden estar reinando aquí abajo podrían ser similares a las que hay en una de las lunas de Júpiter la luna Europa que tiene agua líquida bajo espesos mantos de hielo y que la pregunta de si es posible que haya vida en ese agua líquida podemos empezar a contestarla viendo si hay vida en este tipo de talgos subglaciares de la Antártida. No voy a decir nada más estas fotos maravillosas pertenecen a esa zona de la Antártida la Antártida Nahuel debe estar muy contento de que se pasen estas fotos y finalmente entonces el último tema movimientos dentro de la masa de agua los voy a pasar ligerito porque estoy bastante pasada de tiempo acá tengo un montón de preguntas en el chat voy a hacer así voy a atender a estas preguntas genial Nahuel cuando termine la explicación porque si hay alguien que tiene que irse entonces respeto eso y yo me quedo charlando con los que quieran movimientos de las aguas las aguas continentales las aguas lénticas los cuerpos de agua léntica lagos embalses y lagunas tienen dos tipos de movimientos principales olas y corrientes ambas están motorizadas fundamentalmente por la incidencia del viento el viento rosa en la superficie y como decíamos a propósito de su importancia para la mezcla y la estratificación térmica la construcción o la ruptura de la estratificación genera movimientos diversos en el agua la formación de olas de superficie deriva en el interior en otro tipo de movimientos que está afectado por fuerzas secundarias fuerzas secundarias son fundamentalmente gradientes diferencias de densidad calentamiento y enfriamiento de la masa de agua ingreso de afluentes salida de ríos emisarios y también muy importante la rotación de la tierra es decir el efecto coriolis que provoca la rotación de la tierra particularmente afecta a los fluidos y por lo tanto a las masas de agua que cuando el viento entonces activa un movimiento todas estas influencias fundamentalmente coriolis se manifiestan en la descomposición de ese movimiento en distintas celdas algunas que se manifiestan como espirales de eje horizontal otras que se manifiestan como removinos de eje vertical otras que son ondulaciones olas en la termoclina mientras el hipolimión parece relativamente quieto además de lo que habíamos visto de la importancia de la generación del movimiento para el fenómeno de mezcla en el lago la influencia del viento participa o influye en la capacidad portante de biomasa de un sistema acuático a igualdad de otras condiciones los ambientes que se ven más afectados por una suave mezcla del viento son capaces de contener mayor biomasa algal esto tiene que ver no solamente con la influencia del viento sino con las adaptaciones de las algas a captar recursos y por lo tanto ya que pasara en esta clase las voy a desarrollar más en la clase correspondiente a productores de ahí la importancia de Fetch nos queda asociada a la incidencia del viento y esta importancia que tiene y por eso le dimos su lugar entre las variables morfométricas en los cursos fluviales lo que activa el movimiento es decir dejo los ambientes lénticos un breve repaso del movimiento del agua en los ambientes glóticos es decir ríos arroyos donde lo que domina el movimiento de aguas que domina es el flujo de agua el flujo que en verdad es una caída lenta ¿no es cierto? ese flujo de agua autoriza la gravedad y por lo tanto la importancia de la pendiente para indicar la velocidad de la corriente en un curso homogéneo como podría ser tramo superior tramo medio la mayor velocidad de la corriente la voy a tener en la parte central porque en la parte de la masa de agua que está friccionando contra el lecho el movimiento de agua va a ser predominantemente turbulento y por lo tanto la disipación de energía asociada a la turbulencia va a hacer que el agua corra con menor velocidad esto vamos a desarrollarlo más cuando veamos cursos fluviales la estructura de los meandros del curso inferior hace que el corte transversal no sea simétrico sino que el mayor flujo de agua está asociado a la parte externa del meandro esto requiere una explicación más compleja que la voy a dar en la clase de ríos así que voy a interrumpir la clase aquí este pez lo voy a dejar y con esto entonces terminamos la clase de hoy asociada a factores físicos en el medio acuático recuerden entonces que nuestro próximo encuentro es el jueves a las 16 y allí vamos a ver y allí vamos a ver entonces factores químicos y regionalización y después de eso ustedes van a poder rendir el cuestionario parcialito y van a poder además acceder al material para hacer el trabajo práctico para el cual van a tener toda la semana que viene con la compañía de sus profesores del trabajo práctico en el caso de ustedes Armando y el equipo de la tarde para el jueves y Coco y el equipo de vuelta lo dije mal Armando y el equipo del jueves o Coco y el equipo de la tarde ahí lo estoy diciendo bien voy a atender al chat y los que tienen que irse los saludo y los espero el jueves a la tarde ya pues las cuervo en cuanto las ponga en formato para para ustedes para el set al resto cuídense pásenla lindo en estos días de cuarentena y hasta el jueves gracias chau chau entonces voy a remontar preguntas que ya han quedado después de el régimen de mezcla muy bien entonces el mono míctico mezcla una sola vez pero esa única vez abarcaría muchos meses eso Guido te contesté diciendo que eso va a depender del régimen de temperatura ¿no es cierto? si el verano es largo va a estar estratificado mucho tiempo y mezcla corto tiempo ese es un gradiente imagínate desde el trópico que tenés un amíctico hasta un un dimíctico vas a ir pasando tac 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 por distintos periodos de estratificación y de mezcla es decir por distinta duración relativa de uno y otro hasta que tenés pasas a una categoría diferente entonces entiendo que superada la pregunta ¿cómo logro ver en el gráfico que todo el agua se está mezclando? ¿a Sofía? porque la isoterma se puso vertical porque tenés la misma temperatura arriba y abajo lo cual está indicando no solamente la disipación de calor hacia la atmósfera sino que la mezcla está trabajando en homogeneizar la temperatura de toda la columna de agua no visualizo las dos mezclas en el anterior Bautista si todavía estás con esas dudas vuelvo a la a la foto y te lo muestro ahí hay atención que hay un mensaje de Armando pero Armando aprovecho y te digo que en este momento hay 21 participantes conectados no visualizo las dos mezclas si Bautista está le contesto mono mono bueno listo los saludo a todos en bajas latitudes serían amípticos entonces y dimípticos en la salta generalmente sí está bien Guido lo que decís eso es una generalización correcta pero cada lago es un individuo turno jueves les avisa Armando que tienen que entregar el trabajo práctico dos antes de el jueves dos para la próxima no se puede grabar la clase no no voy a grabar la clase y subirla al set lo que puedo ofrecer como ya les dije es que incluso pasó ayer con la chica que llegó tarde se pudo loguear a la clase de hoy para recuperarla pero yo no grabo las clases y no cuelgo clases grabadas en el set Armando tenés acá mensajes para vos y al resto entonces si terminamos las clases y ya están las consultas los saludo y me voy a hacer otro té hasta el jueves